Vamos con la pregunta. Gabriel, ¿hasta cuándo tienen los testigos en esa oportunidad para obtener su acreditación? A ver, creo que en la pregunta ya es necesario aclarar, porque una cosa es el testigo, otra cosa es el miembro de mesa. El testigo es el postulado por un partido político para defender a un candidato en específico en las mesas. Los testigos, tanto los testigos como los miembros de mesa, tienen hasta el mismo viernes, 26 de julio, para obtener su credencial. Evidentemente, si el miembro de mesa tiene que esperar hasta el viernes para obtener su credencial, entonces probablemente no participe en la instalación de las mesas, mismo caso para el testigo. Así que el deadline debería ser entonces jueves 25 de julio, para que todo el mundo esté, todo el mundo que tiene que estar, esté a las 8 de la mañana, el viernes, instalando las mesas. El proceso de instalación implica revisar todo el material electoral que mandó el CNE, el famoso cotillón, verificar que la máquina que se va a usar y el cuaderno de votación que se va a usar corresponden con la mesa en donde fue enviado ese material, verificar que la máquina funciona y si no funciona, pedir el cambio de la máquina, firmar todas las actas respectivas y volver a presentar todo el material electoral para el domingo. Ahí es importante que los que sean miembros de mesa recuerden que la máquina se queda apagada, pero la máquina tiene que quedarse enchufada a la corriente eléctrica del centro. ¿Por qué? Porque eso es lo único que garantiza que se cargue la batería desde el viernes hasta el domingo. En caso que se vaya la luz el domingo, la máquina tiene una batería, esa batería cargada al 100%, garantizaría que la máquina opere durante 10 o 12 horas el día domingo, en caso que se vaya la luz. También creo que es una preocupación reiterada de los ciudadanos. Gracias, Eugenio. Jerónimo más o menos pregunta lo mismo y creo que ya lo respondiste, que se sabe sobre la acreditación de testigo por parte del CNE. Gabriel vuelve a preguntar y dice, ¿hasta cuándo tenemos los testigos para obtener acreditación teniendo en cuenta que ya hice la prueba? Gabriel sigue. A ver, Gabriel es miembro de mesa seguramente por la pregunta que hace. Pero entonces, Gabriel, en el sentido práctico tienes hasta el jueves. Lamentablemente el Consejo Nacional Electoral ha tenido problemas terribles con su plataforma de capacitación y no ha dado una respuesta pública de los problemas de capacitación, de los problemas de la plataforma. Ninguno de los rectores tampoco ha dado una versión oficial pública de los problemas que confronta la plataforma de capacitación y cómo solucionarlo. Mi consejo, en función de la información extraoficial que sale del Consejo Nacional Electoral, intenta repetir el registro con un correo diferente al que usaste en la primera oportunidad, culmina todos los módulos, los seis módulos y habilita, habilita en tu navegador antes de hacer todo esto, la emisión de ventanas emergentes. No le tengas prohibido que aparezcan ventanas emergentes en tu navegador porque cuando termines el sexto módulo se va a generar la creencia y si tienes esa ventana habilitada como bloqueada, entonces la credencial no se va a generar y el CNE no te va a dar la creencia. Lo otro que puedes hacer es acudir a los centros municipales de capacitación porque en teoría, en los centros municipales, y voy a resaltar siempre en teoría, porque con este CNE todo es en teoría, en teoría en los centros municipales deberían ayudarte a descargar la credencial. ¿Qué es importante tener en cuenta si vas a...? ¿Dónde están los centros municipales? Primero, los centros municipales, bueno, están ocultos en la página del CNE, es bien difícil encontrarlo, pero si te metes en mi timeline en X y haces una búsqueda avanzada vas a encontrar el archivo y el link con los centros de capacitación municipal. Si vas a ir a un centro de capacitación municipal, te llevas las hojas para imprimir la credencial y un pendrive para guardar la credencial. Vamos a ver si en el chat de YouTube podemos encontrar eso que está diciendo Eugenio y se lo compartimos de una misma vez para que ustedes lo tengan. Ahora, el recolector de noticias, recolector, no entiendo ese nickname que tienes, pero bueno, Eugenio explica por qué el 51%, el 52% es suficiente, esto tiene que ver con la auditoría de la verificación. A ver, tenemos 30.000 mesas en este momento, se van a auditar un poco más de la mitad, van a ser 16.000 mesas, para ya no seguir hablando de porcentajes, sino de números concretos, un poco más de 16.000 mesas. Hay gente que dice que es necesario auditarlas todas. Sin embargo, esa cifra de 16.000 es una cifra de acuerdo político, no es una cifra de acuerdo técnico ni estadístico. Bastarían unas 400, 500 máquinas en todo el país para hacer esa revisión estadística. Sin embargo, cuando se tomó esta determinación, y esto hace más de una década, cuando se tomó esta determinación, se dio el beneficio de los políticos, en este caso de oposición, que pedían que al menos se auditaran el 50% de las mesas para tratar de eliminar cualquier rastro de dudas sobre los resultados. Estadísticamente no sería necesario auditar más de unas 500 mesas, pero políticamente se ha hecho costumbre que se auditen un poco más de la mitad y por eso es que el domingo la verificación ciudadana se va a hacer, fase 1 se va a hacer sobre 16.000 mesas, porque resalto lo de la fase 1, porque después hay una fase 2 que los técnicos acreditados del Consejo Nacional Electoral después toman una muestra aleatoria de las 30.000 máquinas para volver a revisar las 30.000 máquinas después que se anuncian los resultados para verificar que en ninguna de las máquinas falló o hay un componente extraño diferente a los auditados. Previamente, el día de ayer, 21 de julio, esto el CNE finalmente hizo una nota de prensa, después que tenía mes y medio sin generar una nota de prensa, hicieron una nota de prensa sobre la auditoría de producción. Si alguien tiene memoria recordará en su momento a Tivisa y Lucena que en paz descanse haciendo ruedas de prensa desde el galpón del CNE hablando de la auditoría de producción de máquinas, porque la auditoría de producción de máquinas es tal vez la más importante. La auditoría de producción de máquinas, auditoría de error cero, es la que se hace para repetir en una muestra aleatoria de las máquinas todas las pruebas que se hicieron durante dos meses. Se vuelve a auditar el software, se vuelve a auditar el hardware, se vuelve a auditar los medios de transmisión. Todo se vuelve a auditar para ver que nada haya cambiado. En la auditoría de ayer, los técnicos, especialmente los de la oposición, demostraron que nada había cambiado sobre las máquinas que se habían previamente auditado. En todo caso, lo de auditar, lo de hacer la verificación ciudadana en un poco más de la mitad de las mesas, es simplemente un acuerdo político entre partidos y Consejo Nacional Electoral. Así es. Metro de Caracas dice, ¿hay testigos de la oposición en todas las mesas? La pregunta de las 62.000 lochas. Bueno, a ver, la oposición postuló testigos en el 98% de las mesas, postuló al menos un testigo en el 98% de las mesas. Ahora estamos en la segunda etapa de este proceso, que es que el CNE le tiene que generar las credenciales a ese 98% de testigos, es decir, a 29.000 personas aproximadamente. El CNE tiene que generar 29.000 credenciales y la oposición tiene que distribuir 29.000 credenciales. No tenemos información sobre esto, lamentablemente. En otros procesos esto era mucho más transparente. Información fluía más, ahora fluye mucho menos. En todo caso, el viernes vamos a tener certeza, cuando se instalen las mesas, de efectivamente cuántos testigos acreditados hay en el caso del Mundo González, cuántos testigos acreditó la MUT, Un Nuevo Tiempo y MPB, en el caso de Enrique Márquez, cuántos testigos logró acreditar Centrados, en el caso de Carrey, cuántos testigos logró acreditar Lápiz, etcétera. Pero bueno, hay que esperar al viernes para tener una respuesta concreta que pueda ser extrapolable al día domingo. Los testigos, en todo caso, son claves para la auditabilidad de los resultados, porque es el testigo el que se queda con una copia del acta QR, con una copia del acta de escrutinio, que tiene un código QR que se tiene que leer para hacer un cómputo paralelo de los resultados, por decirlo de alguna manera, y poder cotejar prácticamente en tiempo real el anuncio que haga el Consejo Nacional Electoral el 28 o tal vez el 29 de julio, dependiendo de cómo vaya la jornada de votación. Nuevo Mundo pregunta, ¿los MM, me imagino que son miembros de mesa, que hagan la instalación serían los mismos que hagan la constitución de las mesas? Sí, lamentablemente es una práctica que se ha ido institucionalizando, aunque no es lo que dice la ley. Me explico. Vamos a suponer que los miembros de mesa principales no van, ni los principales, ni los suplentes, ni de reserva van el viernes, y la mesa se instala entonces con miembros accidentales, generalmente de un partido político en particular, todos se imaginarán de cuál partido. Bueno, por una norma no inscrita, quien instala la mesa, entonces después el coordinador de centro y los efectivos del Plan República asume que quien instaló es el que constituye la mesa y el que está en la mesa el día de la votación. Bueno, ergo, para garantizar la transparencia del domingo, hay que empezar el proceso desde el viernes a las ocho de la mañana, tal vez un poquito antes, especialmente si alguien es miembro principal o suplente. En X, en redes sociales se ve mucho la pregunta, bueno, yo soy el decimoquinto miembro suplente, ¿para qué voy a ir? O de reserva. Tiene que ir, usted vaya, porque si no está el principal y no está el suplente, usted le va a tocar. Lo mejor es, parafraseando aquel eslogan de Gilberto Correa, de lo mejor es que usted esté y no lo necesiten, a que lo necesiten y usted no esté. Además, que piensen cómo hacen los reyes, ¿no? Hay no sé cuántas personas en la línea de sucesión y capaz que termine uno metido siendo con la corona, aunque no sea el primero en esa línea de sucesión. Bueno, Iraida León dice, el manual contradice la ley y el reglamento. ¿Cuál es tu opinión? La verdad, te lo leo como lo escribe porque parece que es como que ella sabe de lo que está hablando. A ver, creo que, primero, la ley electoral venezolana tiene excesivos vacíos, vacíos que se intentaron suplir con el reglamento general de la LOPRE y que después se intentaron seguir supliendo con el instructivo de miembros de mesa. Yo no diría que hay una contradicción, lo que diría es que el reglamento y después el instructivo de miembros de mesa desarrolla temas legales que un manual o un instructivo no debería estar desarrollando. En todo caso, esto, recordar que en líneas generales el instructivo de miembros de mesa lo que tiene son procedimientos, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, de cómo proceder ante algunas situaciones. Yo no diría ahí que hay más bien contradicciones, sino que el instructivo del Consejo Nacional Electoral no es lo suficientemente, bueno, no está lo suficientemente bien diseñado, diagramado y no está lo suficientemente bien explicado y, bueno, por eso se caen algunas contradicciones, como por ejemplo, la que existía con el voto manual en el extranjero. La boleta, en el caso del extranjero, es manual, la boleta decía claramente, rellene el óvalo del candidato de su preferencia y el instructivo que mandaron decía, hay que ponerle una X a la tarjeta que usted quiera, por la que usted quiera votar. Eso también es producto de la rapidez con la que se organizó la elección. Recuerden que esta es una elección que se organizó en menos de seis meses, contraviniendo cualquier tipo de recomendación internacional para evitar este tipo de problemas. Eugenio, pero una pregunta, eso ya se clarificó, se va a marcar el óvalo, ¿no? Se va a marcar el óvalo en el voto en el extranjero. Exacto, por eso. Ahora, ahora, hay un escenario de contingencia en Venezuela, si fallan las máquinas, nos adelantamos un poquito, falla la máquina, el técnico de soporte del Consejo Nacional Electoral tiene hasta 30 minutos para tratar de solventar el problema con la máquina. Si no lo logra solventar, hay hasta 90 minutos para sustituir la máquina y volver a tratar de reiniciar el proceso o empezarlo desde cero, dependiendo de dónde se haya dañado la máquina. Aquí tenemos el primer punto. Algunos coordinadores del centro y efectivos del Plan República asumen que, si esta máquina de reemplazo falla, hay que volverla a reemplazar. Y eso no es lo que dice la norma. En este caso, el instructivo. Lo que dice el instructivo es 30 minutos para resolver la falla, 90 minutos para cambiar el equipo y superado ese tiempo, si la máquina sigue sin funcionar, se pasa a voto manual. ¿Qué pasa con el instructivo de voto manual? El instructivo de voto manual dice que hay que poner una X. Y la boleta dice, marque el óvalo. Sinceramente, ahí esperemos no llegar al escenario de voto manual porque vamos a estar el domingo corriendo, tratando de aclarar con el CNE que se considera voto válido y que no se considera voto válido en ese caso. Bien, ahí tienen también una... Contingencia durante el acto de votación. Sobre la contingencia durante el acto de votación. Pero bueno, vamos en paralelo. Hay otra pregunta que creo que es importante responderla porque también en la pregunta hay como la duda del proceso y dice, una mesa hace verificación, transmite resultados o transmite al final de la verificación. No, 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 no. A ver, cierra el proceso de votación, la máquina escruta los resultados, cuenta, imprime el acta, transmite el acta y después que se hace todo eso es que viene el sorteo de las mesas para ver cuál se va a auditar. Aquí lo importante, sobre todo para los que quieren estar en el acto de escrutinio, insisto, en el acto de escrutinio lo que van a ver es una máquina imprimiendo como un cajero electrónico imprimiendo un comprobante. Eso es lo que van a ver. Yo pongo un ejemplo ahí, Eugenio, a ver, y no sé si está bien, pero es el que a mí más me es claro que es como cuando se cierra una máquina en un supermercado, ya cerraste el supermercado, cierra la máquina, la máquina te emite un chorizo de papel donde están todas las transacciones que se han hecho durante el día y ya pues se cierra y después llega la persona responsable a verificar que lo que dice la máquina del dinero que pueda estar allí pues sea lo que realmente está. Claro, en este caso, en este caso, adicionalmente, después que se imprime el chorizo, el acta, que realmente es un chorizo porque es larguísimo, esto se transmite el resultado del Consejo Nacional de Electrónica. Después se hace la verificación ciudadana de esa acta en las mesas que hayan sido sorteadas. Aquí, para los que quieren ver el acto de escrutinio, que es público y la única limitante es el espacio físico de la mesa, aquí lo importante es comprobar con los testigos y miembros de mesa que el acta se imprimió primero y después se transmitieron los resultados y no a la inversa. Alguien dirá, bueno, el orden de los factores no altera el producto, en este caso sí lo altera porque transmitir primero el resultado y después imprimir el acta rompe con algo que habíamos conversado previamente que es la cadena de la traza de papel. Ya no habría posibilidad de hacer auditabilidad, de auditar los resultados porque esto se rompió, la cadena de confianza se rompió porque se transmitieron primero los resultados. Voy a ir con otra pregunta que Recolector de Noticias está súper activo, pero que creo que, mire, estos son temas que aunque son técnicos, son importantes, hay gente que le gusta, hay gente que lo maneja muy bien, pero también se presta para mucha desinformación. Entonces, hay esta pregunta que dice normalmente los primeros centros en transmitir son pro oposición. En tiempo real la tendencia cambia. Bueno, corríeme. Bueno, a ver, a ver, generalmente la lógica dice que los primeros centros en transmitir son donde la votación cerró primero y los centros que tienen más facilidad de transmitir son los centros que están en zonas urbanas, por el tema de la conectividad. Eso es lo que dice la lógica. Nuestro sistema automatizado de votación permitiría que desde las seis de la tarde se esté viendo en tiempo real todas las máquinas, cuántas máquinas han cerrado la votación, cuántas han impreso el acta, cuántas han transmitido y cómo va la tendencia de votación en función de esa transmisión. Eso se pudiese ver tranquilamente en tiempo real. Ha sido una decisión política histórica del Consejo Nacional Electoral no permitir que eso ocurra bajo la premisa que los venezolanos no estamos, no somos lo suficientemente maduros desde el punto de vista político para ver que una tendencia de votación cambie a medida que van entrando más datos al sistema. Lo más probable para la elección del 28 de julio para responder la pregunta que nos hacen es que las primeras máquinas que transmitan sean las máquinas de centros opositores y los centros más grandes, los centros que son de tres a quince mesas y las últimas máquinas en transmitir sean las de los centros más pequeños, las que son de centros de una y dos mesas. Esto en función que el operativo, la operación remate, por decirlo de alguna manera, del Ejecutivo Nacional, generalmente ocurre en los centros de una y dos mesas. Entonces estos son los centros que suelen cerrar más tarde. Pero esa lógica que describía el usuario es básicamente por la... por la forma en que el Consejo Nacional Electoral permite que se incida en el proceso a partir de las sede de la tarde, dejando abiertos artificialmente los centros y mesas para facilitar el remolque de votantes. Es bueno, ahí me gustaría algo, clarificar algo también. Nosotros todos recordamos que el CNE llama a prórroga, bueno, la ley establece que la mesa está abierta hasta que haya electores en cola. Si no hubiese electores en cola, automáticamente los miembros de mesa deberían proceder a hacer el cierre. Aquí es donde el usuario... Claro, aquí es el usuario... Aquí el usuario que antes dijo que había una contradicción. Aquí sí hay una contradicción evidente, porque la ley dice la mesa cierra cuando no haya electores en cola. El instructivo dice cuando no haya electores en cola hay que llamar a la Junta Nacional Electoral para preguntarles si se hacía. Ahí sí hay una contradicción evidente. Exacto, entonces, fíjate tú, también sabemos que se utiliza el tema de la prórroga para hacer estas operaciones remates, porque muchas veces en la mayoría de los centros ya no hay electores. Sin embargo, cuando se hace esta convocatoria prórroga, por ejemplo, a veces se ha hecho hasta las ocho de la noche y luego se vuelve a... O sea, se aplica la norma que es mientras haya electores no se cierra. Pero en ese caso, si en otros centros ya no hay electores, sí se cierra. Se tiene que... Incluso en los centros de más de una mesa, lo que dice la norma es que en la mesa 1 hay electores, en la mesa 2 no hay electores, la que sigue abierta es la mesa 1 y la mesa 2 cierra. A lo que nos hemos acostumbrado con esta dinámica es que entonces todo el centro permanece abierto y entonces de repente alguien llega a votar a la mesa 2 a las 8 de la noche, cuando la mesa 2, en este ejemplo hipotético, ha debido haber cerrado a las 6 de la tarde, a las 6 y media de la tarde. Esa es una forma de incidir o de manipular de alguna manera el resultado porque estás permitiendo que personas que no votaron en el horario respectivo lo hagan. De hecho, yo creo que es importante recordar que nuestro proceso electoral es larguísimo. Empieza a las 6 de la mañana y no termina a las 6 de la tarde pero está previsto que termine para las 6. Antes la ley cerraba los centros a las 4 de la tarde. El trabajo de los miembros de mesa y los testigos es terriblemente largo. Por eso a veces ni siquiera se hace la verificación ciudadana si no hay si no hay interés realmente en que se haga porque el que es miembro de mesa y testigo llegó al centro al menos a las 5 de la mañana y la verificación ciudadana si el proceso se alargó se está haciendo a las 12 de la noche 11, 12 de la noche esto es realmente draconiano para el que es miembro de mesa y testigo incluso para los periodistas que están ahí pendientes también del cierre cuando hemos estado pendientes del cierre. En algún momento ya de más calma política hay que replantear todo el proceso electoral en Venezuela porque es absurdo una jornada de votación tan larga que además no contribuyen absolutamente nada especialmente a la tranquilidad de los ciudadanos. Pero tenemos full pregunta te voy a hacer esta porque creo que para cerrar ese capítulo en la vida ya Ángelo Camino pregunta en 2013 Capriles no jetó las máquinas ni las boletas pidió revisar cuadernos ¿por qué? Bueno en 2013 yo dije que ese era un error tremendo que en los cuadernos no estaba la prueba que pedía Capriles que lo que necesitaba Capriles y su comando era pedir la auditoría de las cactahuellas que se estaban empezando por primera vez que se estaban empezando a usar por primera vez el cuaderno al final no iba a arrojar ninguna información relevante en el caso de los resultados que esgrimía Capriles si realmente había alguna evidencia estaba en las máquinas cactahuellas esa auditoría a pesar de la creencia popular si se hizo se hizo en ausencia de la oposición en algunas etapas pero si se hizo se sacaron los 100% ¿no? no, 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 no la auditoría de huellas posterior si se hizo que la gente piensa que eso no se realizó si se hizo pero es una auditoría larguísima se hizo en presencia de Centro Cárter y una Sur el Consejo Nacional Electoral jamás divulgó los resultados en Venezuela si se divulgaron los resultados fuera el resultado de esa auditoría de huellas palabras más palabras menos es que cerca de 10.000 sufragios estaban comprometidos por usurpación de identidad eso eran insuficientes para cambiar la tendencia Maduro Capriles pero si daban cuenta de que algo había pasado que era necesario seguirlo revisando pero bueno sinceramente no tenía sentido pedirle la auditoría de cuadernos porque la clave no estaba en la auditoría de cuadernos así digamos entonces bueno aquí saludos cariñitos besitos los quiero mucho John Bryant también te quiero mucho a Efecto Cocuyo te amo Efecto Cocuyo Andrea saludo desde Carigua esperando el domingo con ansias Andrea si tienes muchas ansias te recomiendo que veas el programa ayer con la luz que hicimos con la psicóloga Yoreli Jacosta porque hay que trabajar todo esto José Cañizales dice por favor pregúntale al invitado si se puede ir conociendo en tiempo real quién va ganando las elecciones el día 28 a ver haz el cierrecito allí porque la gente entonces se imagina que es que la cosa va agotando y se va no 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 a ver las máquinas están desconectadas de la red a pesar de todo lo que usted escuche las máquinas están desconectadas entonces sé que todos el 28 tienen un amigo que es primo de un general que tiene técnicos en la sala de totalización sé que todos los venezolanos son amigos de esa persona pero en esencia en la sala de totalización no pasa absolutamente nada durante el día durante la jornada de votación a medida que una máquina va transmitiendo resultados llega este resultado a las salas de totalización y recalco el plural porque son dos salas llegan a las salas de totalización y eso queda aguantado queda en hall hasta que se hace la parafernalia esta de los rectores el CNE subir por la rampa de la baranda ese show por decirlo de alguna manera que nunca debió ocurrir pero ocurre es cuando se abre el firewall de transmisión es decir cuando entran todos los resultados de golpe al centro de totalización del CNE y se cuentan los votos y entre que se abre el firewall y se da el resultado pueden pasar media hora en condiciones normales pero no no se puede saber los resultados reales en tiempo real lo que si usted puede recibir el 28 de julio es los datos de Etsy Poll que haga el partido político A el partido político B el medio de comunicación X o los consejos comunales que están contando en tiempo real cómo va la gente eso usted lo puede recibir pero sepa que todo lo que reciba durante el domingo diciendo va ganando tal va ganando este por tanto no es información oficial porque el sistema no funciona así Eugenio ¿sabes algo de los operativos de la cédula de identidad? preguntan bueno creo que están listados en la página del SAIM la ubicación de los puntos del operativo pero tampoco es mucha información sobre esto lamentablemente perfecto aquí Armando Guiñán estamos llegando a la pregunta de Armando la respondió Eugenio pero te la respondemos rápidamente soy miembro de mesa suplente si no es necesaria mi incorporación cual pudiera ser mi participación o límite en el evento electoral gracias a ver eres suplente ahorita pero no sabemos si en la mesa donde estás los miembros principales no van quien sea porque no quieren porque no pueden porque no bajaron la credencial o porque están fuera de Venezuela tenemos al menos cuatro opciones así que si ya tú te capacitaste y tienes tu credencial y estás en un centro de más de varias mesas vete el viernes desde tempranito a tu centro porque a lo mejor necesitan incorporarte en esa mesa en ausencia de los principales si no estás bueno le vas a dejar ese puesto o esa oportunidad a otro a otro elector probablemente de un partido político Eugenio por favor cuántas veces se deben autorizar el uso de la segunda clave por parte del presidente de la mesa esto lo pregunta Colven Pulido a ver este esta pregunta tiene que ver porque cuando una persona va a votar y se identifica con sus huellas y la máquina le dice no match la máquina se bloquea y el presidente de mesa tiene una clave especial para desbloquear la máquina esa es una clave especial de uso único es decir una vez que se usa ya perdió validez el sistema no la va a admitir si viene otra persona y hace no match otra vez lo que va a ocurrir es que el presidente de mesa tiene que pedirle al técnico de soporte del CNI que llame al centro nacional de incidencias que está en San Martín en el distrito en el distrito capital a pedir una clave especial y cada vez que se genera una clave especial tiene que pasar toda una serie de pasos para generar esa clave así que en general es la clave del presidente de mesa una sola vez ok faltó Ronald José Fonseca dice faltó una violación según otra especialista en otra entrevista no lo viste aquí con la luz se sorteaba las mesas antes de enviar la transmisión por tanto ya se sabía que mesas no iban a ser auditadas no sé a qué se refiere bueno esa es una esa es una de las tantas tesis que hay sobre cómo se manipulan las auditorías es decir que el CNE previamente sabe qué mesa se va a auditar y entonces modifica los resultados de la mesa que se va a auditar para que todo cuadre vamos a suponer que eso es cierto vamos a suponer que eso es cierto que no lo es pero vamos a suponer que es cierto igual el acta de escrutinio siempre coincide con las mesas que no se han auditado y las mesas que sí se han auditado nunca se ha encontrado un acta de escrutinio diferente a la que al dato que publica el Consejo Nacional Electoral y esperemos que el año 2024 siga siendo así si aparece un resultado que el CNE publica diferente al acta de escrutinio es evidente que hubo una manipulación y estaríamos ante otro ante otro escenario entiendo la pregunta porque es algo que suele repetirse pero no es como funciona el sistema no es como está programado en la verificación se puede usar el teléfono celular para grabar en la auditoría de verificación a ver esto vamos para atrás está prohibido usar teléfonos cámaras fotográficas etcétera durante el acto de votación esto para el que tenga tentación a tomarle foto al comprobante o al que lo estén presionando para tomarle foto al comprobante recuerde que el voto es secreto entonces y además no se pueden usar cámaras ni videograbadoras ni nada por el estilo para filmar o dejar constancia del acto de votación se puede grabar si se puede grabar el acto de escrutinio y la verificación ciudadana eso sí se puede hacer miguel f 1990 justamente pregunta qué artículo refiere sobre el delito electoral de tomar foto al voto sería bueno que los miembros de mesa tengan impreso eso déjame buscarlo en el archivo porque ese nombre lo sé de memoria pero sí es importante que los usuarios sepan que pues no se debe tomar foto al voto y esto protege a la persona de las presiones indebidas que puedan tener de algunos de los actores que están participando que les quiera exigir que tome una fotografía para que se sepa por quién se votó en todo caso sabemos ya todos están ustedes están no bueno una afiladito están estos usuarios el señor maduro no tenía que separarse de la presidencia para ser candidato eso me lo preguntaron algunos observadores internacionales que porque ya se no era un tema de discusión en venezuela lamentablemente en el año 2006 en la elección chávez rosales el tesej dictaminó que el candidato el funcionario que aspira a la reelección no tiene que separarse del 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 cargo lamentablemente venimos arrastrando este problema desde el año desde el año 2006 si debería separarse del cargo para la reelección debería es que deberían separar es que venezuela no tiene norma de funcionarios en ejercicio que vayan a un proceso electoral y no tenemos norma para separar las actividades de gobierno de las actividades de campaña por eso la unión europea en los informes de 2006 y 2021 recomendó insistió en la necesidad que había que prohibir inauguración de obras públicas y que había que prohibir institucionales de gobierno durante la época durante la época de campaña porque no tenemos una norma que nos permite diferenciar el acto de gobierno del acto de campaña eso es uno de los tantos vacíos que hay en nuestra legislación electoral Gabriel Papa ¿qué relevancia tiene en la transparencia del proceso electoral la presencia o ausencia de misiones electorales extranjeras abre paréntesis y recuerda que la UE no va a estar que el centro Carter y ONU son acotados bueno vamos a ver uno de los principales triunfos electorales de la oposición ocurrió en el año 2015 cuando no había misiones de observación internacionales y simplemente había acompañamiento electoral las misiones de observación los observadores internacionales no son policías electorales evidentemente la presencia de misiones de observación sirve para disuadir la comisión de algún tipo de ilícito pero en realidad el antídoto por decirlo de esta manera contra los ilícitos es electores informados testigos en las mesas y miembros independientes en las mesas de votación José de Bastos saludo José dice ¿a qué empresa pertenecen las máquinas y se han sido verificadas por técnicos de la plataforma unitaria? ya lo respondiste un poco pero falta el nombre de la empresa ok a ver las máquinas a diferencia de lo que ocurría con Smartmatic recuerden que Smartmatic se fue del país en 2017 después de anunciar que después de denunciar que en 2017 se anunció un dato de participación diferente al que había totalizado el sistema después ocurrió el incendio en los galpones del Consejo Nacional Electoral y se perdió todo el parque de máquinas que había en ese momento a partir de 2017 el CNE compró sus propias máquinas con intermediación de la empresa Sclep Sclep es una empresa que ha trabajado en Venezuela desde el año 2010 aproximadamente o incluso antes con temas de biometría pero las máquinas no son de Sclep las máquinas son del Consejo Nacional Electoral que fue el que las compró y los programas que se usan el software de escrutinio transmisión y totalización siguen siendo los programas de Smartmatic con algunos cambios en su configuración esto ha generado varias demandas internacionales por uso no autorizado de parte de Smartmatic al Estado venezolano por uso no autorizado de sus programas la plataforma que se usa fue auditada primero por técnicos independientes en 2021 cuando era rector Roberto Picón Roberto Picón escogió a 10 técnicos de su confianza la mayoría especialistas en temas del software etcétera biometría para auditar el sistema el sistema automatizado de votación el nuevo sistema por decirlo de alguna manera el sistema pasó la prueba en 2024 se hizo exactamente lo mismo una auditoría previa a las auditorías que están previstas en la ley y durante la etapa de organización de la elección se han hecho las 16 auditorías clásicas donde han participado los técnicos acreditados por MUT un nuevo tiempo y MPB es decir plataforma unitaria gracias Eugenio bueno vamos a seguir un poquitico más pero Eugenio este examen no debe pasar la hora de práctica porque vamos a alcanzar al profe Abraham Blanco habla de la operación carrusel parece que te sigue en otras redes y tú hablaste de algo de la operación carrusel y él dice que si eso no sería tan sencillo como llevarse un papel en el bolsillo y meterlo en vez meterlo a la caja imagino yo en vez del comprobante no porque no 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 porque los comprobantes de voto tienen un serial único asociado al serial de la máquina y a la fecha de la elección que se genera justamente el día de la elección cualquier comprobante viejo que te lleves por decirlo de alguna manera esto inmediatamente se sabe que ese no es el comprobante de la máquina perfecto Raúl dice que qué sucede si el CNE indica que el triunfo de Maduro es irreversible Raúl me encantaría responderte esa pregunta pero aquí estamos tratando temas totalmente técnicos no 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 pero pero si le podemos dar una si le podemos dar una respuesta técnica todo lo que anuncia el Consejo Nacional Electoral tiene que ser auditable y para que sea auditable el CNE tiene que publicar un resultado general pero ese resultado general tiene que estar a nivel de centro y mesa y la oposición los testigos de la oposición tienen que haber tenido acceso a las actas de escrutinio de las mesas para poder comparar el acta de escrutinio de la mesa contra el resultado de la mesa que publica el Consejo Nacional Electoral eso es lo que va a permitir verificar si el resultado que se anuncia es cierto o no eso no se pudo hacer por ejemplo en el caso del referendo del exequivo de diciembre del año 2023 porque el CNE no publicó los resultados por centro y por mesa y aunque lo hubiese hecho como la oposición no participó no se tenía el acta de escrutinio de las mesas entonces no no hay forma de verificar el resultado ante ese escenario hay que verificar el resultado ok José Ángel ya se ha explicado pero también vale la pena seguir clarificando perdón Luz que ya lo encontré el artículo 292 del reglamento general de la LOPRE prohíbe usar equipos fotográficos celular de video o cualquier otro equipo electrónico audiovisual porque se puede violar el secreto del voto artículo 292 del reglamento general de la LOPRE eso en el espacio de la votación también porque en el tema de los periodistas están afuera dentro de la mesa dentro de la mesa dentro de la mesa dentro de la mesa cuando se está votando exacto este José Ángel Urbina pregunta se puede alterar ellos pueden alterar el sistema y hacer mega mega fraude ¿cómo se puede evitar esto? tú lo has explicado pero bueno también está llegando gente nueva volvemos con el tema la única la única forma de poder verificar los resultados es tener testigos en todas las mesas o en la amplia mayoría de las mesas y tener acceso al acta de escrutinio y previamente durante la instalación de las mesas que se haya verificado que el acta que el acta de inicialización de la máquina es correcta igual que el domingo a las 5 de la mañana entre 5 y 6 de la mañana cuando se constituye la máquina la mesa que el acta de inicialización de la máquina es correcta eso es parte de lo que hemos llamado la traza de papel perfecto mira tenemos sigue habiendo preguntas que se están repitiendo así que los invito a que si se incorporaron luego de varios minutos de la transmisión preguntas que de repente no le esté haciendo a Eugenio es porque ya él la respondió por ejemplo el tema miembro suplente el tema de 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 todo lo que significa el procedimiento también pasamos una infografía Madrid Mundial dice si hay código de vestimenta para votar no no lo hay la ley no lo pide el reglamento no lo pide el instrumento no lo pide pero el plan república lo exige ¿qué te puedo decir?